Al leer las noticias de Estados Unidos, surgió esta la FDA, la agencia que aprueba el tema de medicamentos en este país, aprobó las vacunas COVID-19 de ARNM actualizadas a las variantes circulantes y plantea la necesidad de vacunación desde los seis meses en adelante. Dice CDC, recomendaron las vacunas COVID-19 actualizadas para todos de seis meses de edad en adelante. Las inyecciones de Pfizer, BioNTech y Moderna estarán disponibles. ¿Qué son estas nuevas vacunas? ¿En qué se diferencian de las anteriores? ¿Qué está ocurriendo con esa, hay un rebrote con esa especie de regreso del COVID? Vamos a consultar con la doctora Flor Pujol, la doctora Pujol es viróloga del IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular. Vamos hasta San Antonio de los Altos, en Venezuela. Flor, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, César Miguel, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué son estas nuevas vacunas? ¿Son realmente nuevas? ¿Son variantes? ¿Qué nos puede decir? Sí, digamos, es un nuevo modelo de las vacunas de ARN mensajero que tenemos que recordar que se estrenaron con la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, ya tenían 10 años de estudios, experimentación, antes de su puesta en el mercado. ¿Qué pasa? Como sabemos que surgieron las variantes, el virus original ya no circula, sino circulan sublinajes de la variante Ómicron, se reformuló la vacuna para que sea lo más cercana, lo que llamamos cercana antigénicamente a lo que circula en este momento y de esta forma nos brinde la mayor protección posible, porque las variantes se caracterizaron por evadir en parte la respuesta inmunitaria que teníamos con las vacunas que nos habían conferido, las vacunas variadas, basadas en la variante ancestral. Entonces, ahora tenemos una versión ya ni siquiera 2.0, porque hubo otra que era la vacuna bivalente, que era una mezcla de la variante ancestral con la variante Ómicron. Ahora es una vacuna monovalente exclusivamente basada en uno de los últimos sublinajes de la variante Ómicron, que es lo único que está circulando, estos sublinajes de la variante Ómicron. Ya. Entonces, sí. Flor Alicia, Anzola, nuestra productora, quiere hacerte una pregunta. Hola, Flor. Buenos días. Flor, quería preguntarte. Hola, te calla. Aquella persona, por ejemplo, voy a poner el caso mío. Yo tuve una primera vacuna y después cuatro boosters, y el año pasado, en febrero, tuve COVID. ¿Me tengo que poner todavía esta vacuna? Pues yo creo que básicamente la recomendación de la FDA, para empezar primero por lo general, es más o menos vamos a ir a una vacunación anual. Sí. Y dependiendo del factor de riesgo, con más o menor frecuencia. Yo sí creo que podemos ir apuntando a una vacunación anual muy similar a la que tenemos con influenza, que cada año se vacunan hacia final de año, principio de... final y principito de año, contra las variantes que se estiman van a circular en cada uno de los hemisferios, ¿no? Entonces, pienso que estamos yendo hacia algo así con estas vacunas contra la COVID, que justamente la formulación va a ser lo más cercano a las variantes que se estima van a estar circulando. Entonces, yo sí creo que es recomendable, si se tiene acceso a estas vacunas, que ese es el otro aspecto delicado, porque hemos restringido un poco el abanico. Ahora solo tenemos, por lo menos en Estados Unidos, las vacunas basadas en ARN mensajero. En otros países no tenemos acceso a esas vacunas, ¿no? Pero sí, si se tiene acceso a esas vacunas, es recomendable ponérselas. Flor, hice una pregunta. Inicialmente hablé del rebrote del COVID o el regreso del COVID. Y acabas de decir, pues, que lo recomendable es, como en el caso de la influenza, la vacuna anual. En otras palabras, el COVID vino para quedarse. Absolutamente. Ese es el mejor mensaje. La COVID llegó para quedarse. Y de hecho, sabemos que en ningún momento ha dejado de haber casos. Terminó, digamos, la pandemia, la situación de emergencia, y se ha vuelto una enfermedad endémica. Y tenemos que acostumbrarnos a vivir con la COVID. Y sobre todo las personas a riesgo, no bajar la guardia. Esas serían las primeras candidatas a recibir su refuerzo anual. Muy bien. Flor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Un gran saludo. Gracias. La doctora Flor Pujol es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular en el IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, allá en San Antonio de Los Altos, en Venezuela.